Mejor, imagínense nuestros paisanos que tanto aportan a México, los migrantes mexicanos, están enviando 34 mil millones de dólares a sus familiares. Esas remesas son la principal fuente de ingresos del país y mucho de ese dinero llega a estos pueblos abandonados y les cuesta muchísimo la intermediación. Entonces, crear un sistema de comunicación de internet que permita el que los familiares puedan recibir sus apoyos con baja intermediación, entre otras cosas, es importantísimo. Entonces, la misma comunicación de los familiares con nuestros paisanos en Estados Unidos, eso es fundamental. Creo yo que por eso no funcionó la reforma en telecomunicaciones y terminó teniendo pocos beneficios, porque no se planteó este tema como algo central, el comunicar al país. Entonces, hay países, bueno, ahora que estamos viendo los de Centroamérica, tienen mejor comunicación que la nuestra. Hay un dato que avergüenza. que es más alto el salario mínimo, pero considerablemente más alto el salario mínimo en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, que en México, en el Salvador, que en México. Sí. Pero digo, ¿qué pensaría cualquiera que son mejores los salarios en México?, no el salario salario mínimo en México, a pesar de que aumentó 16 por ciento como nunca en 36 años. Entonces, ¿qué hicieron estos tecnócratas?, qué bueno hay para destacar, ayúdenme a hacer la tarea. Saquemos lo bueno, porque a lo mejor yo estoy muy influenciado. ¿El gobierno de los votos en Facebook? No, no, tanto no. Pero ahí, si lo permite, les damos el audio completo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.